Un buen fin de semana y un buen weekend. Señores, tienen que estar en el balón. Están recibiendo diferentes tipos de comunicados. Reaccionan. ¿Cómo está el día arriba? Contanos, nuestros oyentes, dónde nos está aquí, dónde nos está como pueblo. Y visualizamos la dirección que nos está yendo. Háganos comenzar la última parte. Sí. La dirección que nos está yendo. Sí. Nosotros, que es el país de adelante que nos está yendo. Nosotros nos está yendo. Entonces, adelante no para unirnos solo para gente de la comunidad aquí. Cada persona nos está yendo. Entonces, para poder hacerse, el gobierno está de suma importancia. El gobierno tiene que poner la base y tenemos la responsabilidad para hacer todo lo que nos está yendo. Entonces, el gobierno está facilitando el sentido de la palabra. Bueno, está pagando la base y en el momento que está pagando la base, el gobierno está usando eso para poner la verdad, poner la facilidad, poner de tal forma, poner la infraestructura de nuestro país, camina con agua y ahora y seguir adelante. Entonces, nosotros estamos en la base y en el momento que nos está yendo. Entonces, nosotros estamos en la base y en la vida que nos está más feliz, más mejor para un y todo. Señora, ayer la escuela abrió. Entre otros años, señora, su reacción de la universidad de la enseñanza. Conte a nuestros oyentes, ¿qué cosa es preocupación que usted expresa lo que trata de nuestras enseñanzas de momento aquí? Exactamente. El gobierno está de acuerdo a la base y en la base, según la posibilidad de nosotros, pues debocaremos, que la profesionalización de nosotros. Esa es una buena forma para el gran grupo para el gran ciudadano de la universidad. Entonces, ayer es un gobierno para que nos está permitida. arriba y costan con turbia está bien adelante. Ahora que la escuela te comienza, vos sabés que está bien adelante no tiene uniforme of uniforme en la tarde para llegar botín es parte de bucina no te, no te tiene suficiente maestro si of no en todo caso edificio en la escuela que braga, que mestre tú ya sabés que no está bien está bien adelante pero un punto súper, súper importante de parte, que a mí me gusta también, ahora vas a decir, tú eres aquí va a gustar tú el costo para el joven verdad, no está enseñando a la calidad con nosotros como pueblo que es para allá, verdad no está motivado en totalidad, verdad es maestro, no tiene tú y germen para que mucha gente aquí buena, saca lo máximo fin a mes entonces, y no para que haya parte también con nosotros mandando una carta como fracción de par para apuntar al gobierno entiende, es calidad de enseñanza es situación de enseñanza con taparacune tiene una obligación de parte del gobierno para que haya de un parlamento un relato de situación de enseñanza y el Estado y el Estado que te den y una tapará precisamente que está aquí entonces, en la moda el Parlamento como el representante del pueblo por la verdad te sé nos que donde nos está va la gente que nos sigue hay cosas que nos tienen que ver en el futuro y etcétera etcétera necesaria para que tenga un relato de enseñanza que me han dicho que el ministro puede ser adelante y con nosotros con papi para que me racconten Bueno señora leí tú cuando lo vi dos años para más tres años tengo parte del gobierno parte y cartel de enseñanza ¿Puedo ver con este cambio? ¿Puedo ver con este mejor de lo que estaba en tres años pasados? Como escucha bueno yo te mira que mi no papi es tocante de par o de pueblo soberano o de país o de MFK no para sobra no trabaja aquí para cuenta de partido que va para el país de nosotros que va para que con nuestro país está donde nos está parando de enseñanza y mi no también me suena arreglo de estado que con nuestro país que con el par de nosotros leyes que requerimos de nuestra raza ese es el primer lugar acabo de venir de una pregunta que me han dicho ese es el primer lugar tengo arreglo de estado en artículo 21 que está pisado tur tur anja tur anja es ministro de enseñanza tengo de un gobierno anualmente relato en el parlamento tocante de situación de enseñanza que me han dicho el punto está de importancia para sobra el artículo para atender con formación de mi país y el derecho que la gente tiene entonces esta comienza dice enseñanza es un asunto de cuidado continuo del gobierno donamiento de enseñanza libre excepto supervisión del gobierno y para lo que trata de enseñanza stipular mediante ordenanza nacional investigación de capacidad y moralidad de una enseñanza un que otro para regla mediante ordenanza nacional esta regla enseñanza pública respetando cada quien su religión of convicción de vida mediante ordenanza nacional de parte del gobierno ofrece suficiente enseñanza pública básico de formación general en una cantidad suficiente de escuela según regla de ordenanza nacional y por desviar de stipulación aquí con tal que duna oportunidad de recibir tal enseñanza exigencia de buena calidad como imponer la enseñanza pagar totalmente o parcialmente por la caja pública también está reglada mediante ordenanza nacional teniendo cuenta que trata de enseñanza particular con libertad de orientación esta regla es exigencia en aquí para enseñanza básico de formación general de tal manera que es buena calidad de enseñanza particular pagar totalmente por la caja pública y enseñanza pública garantizar de misma manera eficiente por inciso 7 de la visa es enseñanza particular básico de formación general que cumplir con condiciones stipular mediante ordenanza nacional de ser pagada por caja pública según el menos criterio con enseñanza pública mediante ordenanza nacional de stipular condición a base de cuarta de enseñanza particular secundaria de formación general y enseñanza superior preparatorio y ahora el último inciso que avisa el gobierno anualmente relacionado al parlamento sobre situaciones y enseñanzas que también es punto aquí francés o pibianos para que tú no pero mira que de nos arreglos de estado que es base en ley mama de tur ley que nos tiene que no cabe mira cuánto énfasis pongo arriba enseñanza para nuestro país formación de para nosotros para adelante entonces ahora nos avisa ahora que llega momento que nos mese para quieto que con nos ley en la visa y con nos cumplir cabalmente como gobierno como parlamento con lo que tiene estipulado si nos hace 10 6 pero mira que tiene efecto positivo para la comunidad y de caso aquí en momento como hay en ministro de enseñanza también su relato de aquí nos enseñanza en momento aquí nos contento con si of no y ahora nos papi dice para lo que trata enseñanza y calidad de enseñanza con nuestra duna y punto principal nos está atendiendo y nos está también hora para hora y calidad de enseñanza está pahindo para atrás gustavo tan grande para poder pensar precisamente ahora que gustavo tan grande vamos a que está quedando en la escuela que es joven que está arrancando en la escuela y que el resultado está ahora cuando nos vamos a enseñar nos están mirando que alarma está con esa zona para sobra idioma está un punto súper importante en la totalidad idioma es un punto en la bon papiamento aritmetica para mirar el resultado de escuelas de fundes en el momento aquí cuando nos va arriba el report de el año 2021 para 2022 mira que para el último año aquí cifra de idioma holandés también de Erika en la pérdida de 5 que es 10 puntos que es mucho tan por año promedio no están solamente 5 eso significa que están 5 para tal 5 para reykanan 6 para papiamento 6 para papiamento promedio basta mucho casi 19 mil mucha de 10 comunidades aquí un promedio están 5 menos para vacunar aquí tan ni vicar ahora con nos meter alarma nos para que esto aquí ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Es falta que se ve en el gobierno actual aquí? ¿Cuál es el tema de esto aquí? ¿Es el tema de esto aquí? Cuando la pregunta es el ministro que está responsable, todavía no tiene falta. Los chicos van a buscar una manera exacta de que se ocasiona esto aquí. El sistema de escuela está ocasionando esto aquí, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, con nosotros mucho, no te dominan más el idioma en la manera que está. Para nosotros, no nos propone para nuestro país. La verdad es una herida. El ministro de Zapatas no es la herida. Sí, pero, esa ayuda es mucha. Es una ayuda Pedro, Pedrito, Juanita, cuando está en la escuela, es mucho más bonita. Es una ayuda es mucha. Tal vez en nuestra visa no va a un papi o va a decir está lento, está lento. No, vamos a promover y constatar que hay un problema. Hay cifras que no están buenas. No es lo que miramos mucho, hay por lo menos un 7, 8, 9, para arriba. ¿Es que se puede realizar ese 63 años de gobernación? No, no. Un día más. Nosotros en nuestra visa está dando falta en la nueva renda. Ahora que en nuestra visa vamos a promover y constatar y sacarnos más y ponen la conciencia de todos los que tienen que nos han visto y muchas personas de la escuela. Con un uniform bonita. Con un book libre de una taza. Con un turco, el año estrés, potlo, y demás. Su maestro va a ser una sesión de preparación en el VTC Todos los maestros de diferentes directivos de la escuela Estuvieron a la escuela, a la escuela, a la escuela, a la escuela Estuvieron a la escuela para preparar Todos los niños se van a ir a la escuela y se van a ir a la escuela Ahora, como veo el resultado Mira que hay muchas cosas aquí, pero no tienes más de la escuela Para que no entiendan la materia que tengo Eso está en el holandés, tengo un verbo holandés Eso no entiendan Y tengo cuenta, no sé eso Para que no entiendan algo que está en el verbo O menos, que me dicen, oye, vamos para que tú Ponemos énfasis en la calidad Lo que estamos preparando, como podemos hacer Para que no tengamos la verdad por sí En la escuela, una cosa más mejor Entonces, para que no entiendan más de la escuela No entiendan más de la escuela No entiendan más de la escuela Entonces, nosotros nos enfocamos en la escuela Entonces, no hay ninguna trampa De una francesa falta, si está falta, si está falta, si está falta, si está falta, quién está falta No, vamos con nosotros por así como mayor Como comunidad, como gobernante, como parlamentario De una naturaleza, si está falta, si está falta, si está, si está Así que está, no hay cifras Si está bajando de tal, tal, tal Si está preocupado, si está bajando de tal cosa Si está pensando en que algo es aquí En el Parlamento, yo tengo una proposición para hacernos amplio y hacer deporte en la escuela. Pero en el momento en que nosotros hacemos parte digital, cuando nosotros usamos el computador, nosotros usamos el computador de una manera, y nosotros tenemos otro método para ayudarnos, para que sea más fácil, para que sea más motivado. Entonces, el tipo de discusión nos va a ser muy rara. En vez de hacer un dedo arriba a otro lado de algo, ään tenemos el focus al ríba. Entonces, lo que nos haga mucho. Lo que nos haga mucho en la escuela de fundeja, lo que nos haga mucho en la escuela de avanzar. Lo que nos haga mucho en desarrollar. Lo que nos haga mucho en el aprendizaje. Lo que nos haga mucho más relevante para que nos haga mucho creer en la escuela, el tipo de discusión nos llega a hacer. dos de paraqueto aquí con los ley en la tabla aquí con los meses que para el futuro y no nos está entonces vamos a cambiar y ahora hay discusión con el hobby que nos cae en la trampa de abandonar otra falta, entonces aquí con los meses que tengo que solucionar nosotros mucho, nuestra comunidad con nuestro trabajo de Lández vamos a dar la necesidad ahora que hay un problema que tengo que solucionar en nuestra enseñanza, que el señor está a constatar nosotros hay un drop-out en el momento aquí, nosotros hay un mucho que está caído de este sistema el sistema está escopiendo de cómo van a la trampa pero nos mira, por ejemplo, también del relato anual de el camino de la escuela que está en la trampa ok, ¿qué nos hace que la escuela que está en la trampa? ¿qué nos hace para ayudar? porque la escuela está en la trampa, la gente está en la trampa, ¿qué nos hace para ayudar? en la trampa, la gente no es que para más tanto posible nuestro sistema está en la trampa, la gente queda ahí no sabemos una ley que está obligada a todos que la gente queda ahí en el proceso hasta ahora tenemos 18 años ok para que quede hasta 18 años vamos a tener un sistema también que te ayuda para que tenga lo máximo ahora, ¿qué nos hace para llegar? ¿qué nos hace para llegar? entonces, este tipo de cosas es nos tiene que ver ahora que realmente y para que esto no discutir y va lo que llega en el plan concreto para los jóvenes nos ameira el report de criminalidad por ejemplo de parte de minister cuando nos cabezan también tiene un joven que está en el crimen que es un joven que está en el crimen está una pregunta también como tengo que hacer y es más y más esta vira alarmante que bendita cosa como tengo que hacer señora nos tienen a intervenir para que nos entran también acá esta parte del programa que hay en el 328-0200 oyente buen día buen día buen día buen día señora buen día buen día para comenzar a resolver el problema que de la enseñanza con pues no por nada está mucha pocina mijo hoy tengo en el sistema bio no tengo un sistema bio hoy tengo comenzar 3 horas de la tarde no camina en mucho en el espacio para no para la educación adecuada y manera mezcerta para nampor siña manera mezcerta y aliviar la problemática de criminalidad de los otros y ayuda el gran que tengo vais traja no como chananzó que queda suerte que da riba caía para no tengo caída en cosas malas y dos el tiempo allá no me tiene 62 años con tabata aña turcos por nada hasta vitamina glas de leche un centuiche mientras cabinda situación el tiempo allá estaba mucho más difícil que ahora que tú tú tienes todas posibilidades no y muchas por aña todas facilidades ni que cota el problema comisa en an cota e raíz entonces señora lo mira que turcos lo va normalizar y cambia ese punto principal que tengo comisa trá arriba de antó ahora antes bota hay a creer camina bota sin a skir bi mener nanta batibu limbo man y frau nan su nan frate nan te hora bota skiri manera mencionar algún punto super super importante me que saca dices un par en manera papia tocante de la comisa papia deporte etc de nos tempos me te quede no samar me net kuh skol anta batah bota bin kasi mati do bole bay back bin kasi spes van y tre so segun net me quede un ay así na a mi día mit ta bai skol pero e punto dimas hora de skol por ejemplo un punto kuh lo por sali for de momento que cabe analisa kuh 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 skol kuh 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 por ejemplo e pate di mas hora de skol pah much nan kede mas tanto un punto kuh ta super super importante kuh mese wak ta pate di deporte nos amira kuh abini un raport puk di tame to kante di un s kuh a wak kuh s y nos much nan kuh soltah y un ye kuh sa kuh na constatata obesitas kuh mese kuh much nan ta demasiado gordo menos atividad se tanifika tan mino hopi comemento menos atividad dus lobo po remediah algo asine kuh laga em much nan keda skol hasi mas deporte anyway tin pate punt nan popo hasi nem momento nan akki pa motivo di se ma mas adem so minota de enseñanza minota experta de enseñanza ni nada parlamentari si an min sa si kita pas din de comodidad ora mabai wak ahora kuh na sistema de skol ta un hora di manera dame lejamelike of huding of di hem boting pa simang na skol nan an to no se constatata ame kuh mayoria skol no ta ha ni e dosta punto kuh tinko para keto n kuh kuh no sa bejase kuh kuh no lo por remediare situacjon akih nos kuh remediare pa kuh mizah kuh 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 no sa remediare kuh no sa ba no se n mover maz tanto es eto un punto kuh mene ta bim kuh n maz hora de kuh ahora bo sa maz hor menos en día, vamos aquí con nosotros para remediar esta situación. ¿Qué está poniendo con nosotros mucho? Está poniendo menos que 5 para el holandés. En un momento aquí. ¿Qué está poniendo con nosotros mucho? Está poniendo 6 para el papiamento. Para Kiko. ¿También está con el sistema de fundación de la vergüenza fracassada? Me importa un punto. No, no sé si, mi trabajo vivía aquí. Pasó mi pobiza con mi pocinta sin comenzar tu detalles y mi nota experto ver a papi algo así. Nunca me gusta ese tipo de cosas. Me avisa, busco la cifra, busco la información, basar y ver si. En un cierto momento, llegamos a la conclusión. Pues lo que nos ha constatado, lo que el señor desilante, tiene un sistema de enseñanza y está parodicado mucho. En el momento aquí, mira lo que nos ha dado como resultado para indicar que nos ha fallado que está tomando lugar. No, 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 ahora, guarda un costo, un costo que está sumamente importante. El idioma, y tú eres experto, también sabes, que el idioma va a poner, el vehículo va a enseñar más vaca, para que se haga, para que se haga información del sistema, para que se haga forma, para que se haga más vaca, ese es el idioma. Ahora, como no está, no está bueno, de un idioma, el papiamento va a poner en seis, el holandés va a poner menos que cinco. Nos ha comprobado, con la escuela, va a poner en español, y en inglés también. Miren, antes de nuestra escuela, en la escuela, la clase de la palabra, va a poner en español también, y en inglés. Hoy en día, no se comprende, casi en la mayoría de las escuelas, no tiene gente para decir, español, o inglés, tampoco. Pues entonces, ya está para atrás. Es golpe, golpe. En vez de ir adelante, es el bebé. Exacto. Entonces, es parte de ahí, para más horas de la escuela, vamos a poner, si vamos a poner más horas de la escuela, con la cosa que vamos a poner, aquí, como vamos a ir así. Vamos a tener, de ese sistema, vamos a poner, con la gente, vamos a poner ayuda, asistentes en la clase, vamos a poner, o vamos a poner remedial teacher en la escuela, de mayor en la lenguaje. ¿Por qué contigo no se ve para atrás? ¿Quién es responsable? Ah, te lo digo aquí, señora. ¿Por qué me gusta decir? ¿Por qué acusar? Pero no es que mira, aquí está gente, está gente, es una parúdica, no se enseñanza. La gente dice aquí, nosotros conjuntamente, para mirar, el sistema, para atrás, día para día, nosotros como parte de la escuela, no, nosotros no podemos seguir, para mirar cosas, para ir para atrás, nosotros no podemos parar, ¿qué es lo que no? Para mirar, exactamente, y hay información, ¿cuál situación está ahora aquí? Entonces, dentro del Parlamento, tenemos una discusión nacional, para su formación, y nosotros, mucho, no, está un tópico nacional, y de interés nacional también. Oye, me avisa, un otro punto, que la vengo, me avisa, que muchas, muchas, de arriba cae, pasó mayor, de atrás. Ahora, tu tiempo, de mayor, de atrás, que me han dicho, yo, me voy a solucionar, y se, también, para mirar, como está así, para ir mucho, y no, de arriba cae, y lo que da siempre, con mayor, de atrás, que me han dicho, que no hay un sistema, no hay un sistema, para poder hacer eso, Y me han mencionado, tocando de glas de leche, en la escuela, el tiempo no hay, el tiempo no hay, el tiempo no hay, la vitamina. Pero, conozco ahora, que no hay un poco de aviso, de leche, para mucho, en la escuela, no hay todo mucho, que hay leche en la escuela, y preguntan, que no hay un poco de aviso, que no hay un poco de aviso, que no hay un poco de aviso, en la escuela, que no hay un poco de aviso, que no hay un poco de aviso, después, entonces, hay un sistema, para poder disciplinar, y para no tener disciplina, fue un mes, saliendo, fue un mes, para poder, raya, información, y seguir adelante, así, en la escuela, yo te quiero, un día, preguntan, también, que nos抱en, que nos hacía, a mi maestro, estábata, que, lo está bien, para nosotros, en el parlamiento, también, recibí, y cuentan, anual, para que, como un gobierno, de la Junca, más o menos, en el momento, tendrá, en el presupuesto, 329 millón, de la Junca, en el año, Sí, sí. Como me acorda, fue mi cabeza. Entonces, yo pensé que aquí está trabajando en diferentes directivas de la escuela. Pero yo me decía que no hay nada que hacer. La directiva de la escuela está guiando el proceso de no partida. Por ejemplo, hay una escuela de la escuela de la escuela. Es decir, hay un 57% de la escuela de la escuela de la escuela. Hay dos en la escuela de la pública. En el año, hay un 29%. De cada diez, hay más o menos tres escuelas. Hay que caer de diez escuelas de la escuela de la escuela. Entonces, hay que ver el VPCO. Hay una escuela de la protestante. Hay más o menos un 9%. Hay casi una de cada diez escuelas de la VPCO. Entonces, hay más directivas de la escuela. Con la mayoría de las escuelas. Hay una fundación para la escuela humanista en el Apapamiento. Hay una escuela de las siete días. Hay una escuela de las escuelas. 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 También hay una escuela de las escuelas. Hay una calidad de la escuela. La clase de las escuelas. Simplemente la parte de las escuelas. Y también hay una parte financiera de la escuela. Hay tres en 29 millones de presupuestos para la escuela de las escuelas. Y repartir diferentes directives para la escuela. Exactamente. Pero está con la escuela de la escuela. Gracias. entonces yo tengo más o menos 19 mil estudiantes por ejemplo 19 mil estudiantes entonces no tengo más o menos entre 0 y 20 años no tengo más o menos 40 mil mucho en la escuela entre 0 y 20 años como parlamento nosotros también nosotros ahora que tenemos el arreglo del estado de man con el punto de estipular y otra ley nosotros tenemos que exigir como representantes del pueblo una responsabilización concreta de cada parte de nosotros de la área de atención donde hay casos que no hay por ejemplo enseñanza para no saber precisamente qué es lo que pasa no sé en la bahía de él qué es lo que se hace con nosotros mucho no está con nosotros formando en nuestra gente no tengo que cargar el país aquí de vital importancia para que el mundo cargue cosas aquí oyente oyente para tener sintonía de radio de alta siguiente programa contanos no estoy más llamada oyente buen día buen día oyente no voy a parte comercial voy a parte comercial dice que no está bien no estoy más pavo más pavo como parlamentario por fracción de partido para el señor ahora sí te sus leí tú a ver den contanos sobre población de cacho y pushy está un problema grande la única solución está esterilizar si el gasto en la operación está un problema usted tiene la ayuda por ayudarlo para más información o para traje un cita por llamar 561-7171 561-7171 usted tiene dírenhöl Basmarin Supply está la tienda de la mano más completa del turcos con botimester para pisca y para que pisca manera anzbe lörs turpieza y accesorio para boto turcos para mantención de boto línea para turcategoría y peso y en el medico a botimester también está bien de boto motor de varias capacidades ferv para boto y anker para boto de varios tamaños y model life jackets lifesavers para de pisca esta vez hengal y rot tur tipo de rails y cabuya en fin turlo que a botimester para pisca ahora Basmarin Supplies acaba de recibir una cantidad amplia de batería americana garantizada que nunca no te la acabo en la calle pasamos que son de buena prensa para que no quede la forma Basmarin Supplies en la FD Roosevelt 172 con el teléfono 888-8400 fax 888-84001 está el único que por suplir turbo necesidad de la marina en el precio del más atractivo del mercado Basmarin Supplies su complete marina shop lenta bebé busta 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 hello 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 mi show un taquico vota siendo antona honda vota ay vos mi señoranta broma quillo con la piel al direct de mis sofás tú como a comprar una prensa especial en el Económics Center. ¿Y qué es ese rol? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que sí me puedo informar está que en el Económics Center tiene ofertas especiales para diferentes modelos de sofá de cama, bonito, único y cómodo. Para poder visitar el Económics Center, tiene tres personas, cinco personas de los ancles. Pasa el EMS en el Económics Center. Coloe! Con consistencia en el Económics Center, el Económics Center imprequé. Cerurado y la Fédio de sab Zoho y Llo Mar Spring Cabo. Con Hospitalosrat usan instalacionesشas ك UHT Service mi auto. Y mi auto está back ribacaya. Si, Ruman. Na Hot Wheels Auto Parts, botan a tour pieza para auto americano, europeo, japonés, incluyendo Transmation Cat, Boy Join y hasta World Tire. Hot Wheels. Tire para Truck, Loader, Caterpillar y marca de manera Marshall, Bridgestone, Seilung, en fin, hop y pieza y marca más para mencionar. Hot Wheels. Hot Wheels Auto Parts, su servicio siempre está rápido y presta tan hop y razonable. No hay más que un filial. Uno, en Santa Rosa UAC 190A, con el teléfono 767-864, en la Samira Shopping Center 32, con el teléfono 869-6561. Y en la filial de Hot Wheels Tire Center, Ayana Dominguito, camino electrónico con el teléfono 461-1923. Hot Wheels Auto Parts. Rádio Delta está presentada... Un invitado, un persona, organización y abrenos de un parlamentario junto con nosotros. Señora Zita, sus leitos de infracción de Partido Pardo. Nos llamaron a mi oyente. Buen día. Señor, que me fue buen día. Señoras y abrenos, señoras y abrenos de un país más grande de la señora Zolomba. Político, ¿no? Túr político, ¿no? Eso no ha perjudicado. La enseñanza está el sindicato en el tiempo allá de venir en la escuela. Con el corazón está el libro en la cabeza, con los pies, con los pies, con los pies, y con los pies, y con los pies, y con los pies, y con la escuela. La escuela está quedando más en tres horas. Con la ventura mucho en la que perjudicó la vida. No ha comenzado, supuestamente, durante muchas horas. Entonces, no tiene más vacaciones con toda la gente, ¿no? No ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno. Entonces, ahora aquí, ¿no? El pueblo soberano está en la mano. No tiene cuestión con la sobra bonita del pueblo soberano. Mira con los ministros del presidente del partido de señora Pardo. No, no ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno. No, no ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno, no ha perdido el gobierno. en general. Y si señora si está gol y no estábamos sienta también para sobra y ahora estábamos perfeccionando todo está bien con una idea entonces ahora estábamos una idea juntos para bienestar en general. Esa es una ruta para que sea fácil para pasar. No, está falta de visita, está falta de francés, está falta de sindicato, está falta de trenes. Pero ahora aquí no se llega a un punto caminando con nosotros como país en que visa tiene. Ahora aquí nos vamos a decir que es situación ahora. Es situación tal nos estábamos, nos estábamos tal, 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 tal stop para así nos llega para formación y nos funcionar de una manera responsable entonces caminando con realmente nada, va de lado, nada porque guía país aquí que grato no es no me esté bien tranqui, nada Pues lo que nos vamos a concluir señora y señora con esta situación manera está que no está bueno, me está atención, urgente. Nuestra conclusión está en todo caso con esta situación manera está que no está bueno, mas me gusta de mi carta también empresa está, me está acercando a nosotros también nos tende no está yando poco gente solicitarse con nosotros no nivel no está arriba es nivel adecuado para poder traje manera no está no está no está no está no está funcionar no no está ¿qué significa? botan ya pero es que Esto puede tener una consecuencia de que las empresas no están diciendo que no pueden usar los trabajadores aquí, no pueden importar los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que entender, pero si hay dos que piensan, no, no tengo forma, no se rende, no está urgente para poder ser profesor, doctor, etcétera, de meter, de rende, que está bien, de más bien en la comunidad, hasta arriba en la comunidad. Pero el señor aquí tiene solución a corto plazo. El señor aquí tiene que entender, pero me solucione la cosa que está. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere estar claro? Ok, a corto plazo, en todo caso, está... La cosa está, una cosa es mancamente, la gente no se dice, si no tiene idioma, si no se dice, no es idioma. Con el sistema, yo soy experto en finanzas, de enseñanza. Me dice que no tiene expertos, no se dice, Es muy experto en la enseñanza que consta un cierto problema, entonces viene con la solución para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros mucho en un nivel. A mí me dice que todo el mundo, en todo caso, pone un nivel en un nivel con el idioma y el idioma. Entonces, a mí me dice que por lo menos un 7 por arriba. No, porque los estándares están altos, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Nosotros, en un país, en un año, estamos en un país orgulloso, porque ahora, en un país, cuatro lenguas para el papá, cuatro idiomas para el papá, sin problemas, etc. Pero si no sigue este sistema aquí, la cosa que va a perder, aquí pocos días no tenemos eso. Y cuando nos da cuenta, nos renden a nosotros. Pero, señor, el mensaje está contribuyendo a la desesperación. Nos está constatando una situación real, actual, pero la solución también era como nosotros. A lo mejor, no se comprende como parlamentario, vos no hay ni contesto de copiar, no manda la preocupación adelante. ¿Cuándo llega la solución, Ori? Ya, bueno, nos manda a pedir al ministro, ahora que no nos queda un contesto, prometo medio de septiembre. Entonces, ese ahí, nos está bien para, huac, por ministro, mientras que con ministro, también es cosa que no es tan importante, mientras que este relato acaba. Entonces, la obligación, está encarada en nuestra Constitución, de contestar. Está también está encarada. No, 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 no. No, 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 etc. Nosotros, todos el común, en nuestro modelo de un Viejo para la escuela, en los documentos de cualquier edición, no buscan cerrar algún edición, etcétera. Nosotros Alliance, de calidad de enseñanza. Que nos andan todas las enseñanza, mas decía que eloctor amamos, jefeo, mamá o padre, solo para estar en la escuela, la escuela, lo que es lo que pasa en la escuela, se pecan alm ministry de un extractor, ya que están besos, las cuentas, ya no, mi��a, la ayuda también, que es mayor también tiene un rol, el maestro también, si te motiva para ayudar a mí, que por, tiene ese sistema, todavía está haciendo mucho by over, ¿cuál es bueno? Escucha bien, está haciendo mucho by over, la vida, la vida, la persona es grande, no te escupo, no te mando a otro camino, no te mando a otra escuela, porque es mucho que no sé, que no sé su idioma, no sé su reina, que no te pasa por VSBO, o que no te pasa por otra forma en la escuela, entonces, no te sigo suerte, no te sigo con una demotivación, pero eso no te va a evitar, ¿no se va a llamar? Perdón señora, oyente, buen día. También pienso, pero veo el teléfono aquí, ¿no? Señora, para lograr el punto, que también cuenta de un tec, que consultamos en la escuela, necesito una ley, para cambiar, si el policía castiga, mamá, que no se va a llamar, ¿no? esta botada, en por ver, y ahora, aquí no después, ¿no? Pues que, señora Tajainé, mejor, y ahora, ahora, aquí no después, ¿no? Y entonces, Dios, Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.